Bueno, una sensación muy buena, tú sabes que cuando se saca el resultado siempre se sacan buenas sensaciones, entonces se dio lo que se trabajó, lo que buscábamos en el equipo, entonces se dio el resultado gracias a Dios. Muy bien, primero es el compromiso, ante todo siempre lo hablamos, nos vemos en el barrio, conversamos y bueno, es un objetivo muy bonito venir acá a Leones a participar. Estoy en Belé por ahora buscando el préstamo, estoy en la reserva, entonces estamos esperando a ver qué sale. ¿No hablas ahí con tu papá para ver si te metes por ahí al Super 9? Estamos en eso, estamos en eso, próximamente quizás vaya para allá.